Hoy vamos a hacer una pregunta sobre un tema por el que somos muy conocidos aquí en Arganda del Rey y no es otro que el tren de Arganda porque vamos a ver, ¿quién no ha escuchado mil veces esa frase que dice el tren de Arganda que pita más que anda? Pues la pregunta de hoy hace referencia a eso ¿Por qué era conocido realmente el tren de Arganda? Vamos a escuchar que nos habéis contado ¿Por qué la famosa el tren de Arganda? ¿El qué? El tren Pues porque pitaba y no andaba Eso decían, el tren de Arganda que pita más que anda Sí hombre, bajaba la... ¿Yo? ¿Dónde no? ¿El tren? Claro, iba a la pobeda, iba a Arriba hacia Madrid que antes no era Arriba hacia Madrid y venía de Morata y todo eso De Morata y de por ahí ¿A usted de qué le suena el tren de Arganda? Ah, pues yo qué sé Que pitaba mucho Que no, mi abuela echaba las barreras y mi madre ¿A usted de qué le suena? A mí nada, no le suena de mi hija ¿No le suena de nada? No ¿Nunca has escuchado eso del tren de Arganda? Nunca Sí, sí, sí lo he oído decir, sí, pero no A mí no me pongas quejando de cuenta ¿Por qué la famosa el tren de Arganda? El tren de Arganda ¿Por qué? Pensé que no es Arganda ¿Por qué la famosa vez? Que es el tren de Arganda ¿Pero por qué la has conocido? Yo no Yo la he llevado aquí No le suena de nada ¿Esto por qué era famoso el tren de Arganda? Porque pitaba más que andaba No sabía por qué más Pero algo tiene que conocerse No aparte Hombre, porque tenía el transporte de carbón y cosas de esas ¿Sabes por dónde se movía más o menos? Pues no Sé que iba de aquí al niño Jesús Nada más Es que yo no soy de aquí tampoco ¿Sabe usted de qué era por qué era conocido el tren de Arganda? Sí ¿Por qué? Por lo despacito que andaba ¿Pero qué recorrido hacía? O por algo más sería conocido, ¿no? Digo yo Hacía un recorrido desde lo que es ahora más o menos lo de Valderribas Sí Por donde se abre la puerta de Arganda un poquito más o menos y creo que llegó a llegar hasta hasta Tienme o por ahí Más o menos ¿Y por qué era más conocido? Aparte de porque habitaba mucho pero más sería, ¿no? El tren de Arganda Por lo despacito que era por lo despacito que andaba ¿Sólo por eso era conocido? Y porque la gente se bajaba del tren y se ponía a comer uvas y después le daba el tiempo a alcanzarlo otra vez ¿Por qué bajamos el tren de Arganda? Porque iba muy despacito y iba la gente montada camino hasta Madrid y entonces le daba tiempo como había tanto hambre se bajaban a las viñas cogían el racimo de uva y volvían a montarse en el tren y ya está y se ha comiado y se ha comiado ricamente y mando camino fíjate tú comiendo uvas y gratis y es que iba muy lento por eso ¿Y usted por qué creía que era...? No lo sé, no lo sé no lo sabía no lo sabía ahora que lo estoy oyendo a mi prima eso, ¿no? No tenía ni idea ¿Es un dicho? Sí, sí, el dicho lo había escuchado muchísimo porque soy de Arganda pero que no sabía por lo que era ¿Sí? No, no Bueno, pues el tren de Arganda se inauguró el 30 de julio de 1886 y el tramo empezaba desde el 12 de octubre y circulaba hasta Guadalajara y además era la primera locomotora de vapor que tenía la Comunidad de Madrid y por eso era conocido porque formaba parte del primer tramo de tren a vapor de Madrid pero popularmente es conocido y por lo que lo conocemos realmente todos es porque iba tan, tan despacio que pitaba más que andaba y además como bien nos han contado algunos vecinos con lo despacito que andaba a los pasajeros les daba tiempo a bajarse comer uvas o lo que pillaran y subir corriendo al tren y seguir pillándolo en marcha Bueno, pues el tramo de vía se cerró en 1941 y se volvió a abrir gracias a una asociación el 5 de enero de 1994 para recorrer las calles con la Calgata de los Reyes Magos de Oriente eso sí circulaba muy despacio y sin parar de pitar Bueno, hasta aquí el programa de hoy os espero mañana no faltéis ¡Hasta mañana!